Música Cuenta la leyenda que allá por el año 50, el general Perón recibe una partida de motores de Alemania. Iban a ser destinados a maquinarias agrícolas, bombeadoras, motores estáticos. Pero viendo los técnicos aquí de Llame, que los motores no eran cualquier cosa, sino que eran motores de alta performance, decidieron fabricar un auto. Los motores marca Porsche y el auto se denominó Justicialista Coupé Plástico Sport. Un auto realmente único que vuelve a su casa, aquí a la fábrica militariana. Música Mi nombre es Juan Ignacio San Martín, soy arquitecto, trabajo aquí en FADEA, una fábrica argentina de aviones, brigadier San Martín. Justamente soy nieto del brigadier San Martín, que fue un hombre que hizo mucho por esta fábrica, allá por la década del 40 y del 50. Este auto que tengo aquí al lado realmente me emociona y me siento muy orgulloso de poder verlo tan bien restaurado. Salió de esta fábrica. Se fabricaron en 1953 estos coches con motor Porsche 1500. Es un auto hecho de plástico. Digamos que Argentina fue el segundo país en el mundo que hizo una carrocería de plástico. Se le adelantó unos poquitos meses la Chevrolet con el modelo Corvette. Y bueno, y que vuelva a sus orígenes realmente me causa muchísima emoción. Música Música Este vehículo está construido sobre un bastidor de hierro cuadrado, soldado, de caño cuadrado soldado, con la carrocería que es de plástico reforzado, no de fibra de vidrio, ya que es una base de resina poliéster y lo que es el armazón está hecho con una tela muy similar a la arpillera. La mecánica es una mecanización Porsche de cuatro cilindros Boxer de 1488 centímetros cúbicos y que cuenta con 52 caballos de fuerza. Bueno, este vehículo se desarmó íntegramente, total y completamente, ya sea desde suspensión, freno, tren delantero, tren trasero, y empezó primero con el arenado, la limpieza, y se empezó a armar de abajo hacia arriba. O sea, se armó primero tren delantero, frenos, se revisó caja de velocidades, luego se le hizo la tapicería, que la tapicería es exactamente igual a la original, un cuero relleno con lana, ya que el auto, por suerte, conservaba debajo de tantos tapizados, conservaba el tapizado de fábrica. Los colores, era uno de los colores que salía de fábrica, ya que salía rojo, salía celeste, blanco, y salía rojo y blanco. Las insignias que tiene este vehículo, como ya dijimos, son justicialistas, o sea que lo más lógico que tuviera en su frente era el escudo justicialista, ya que en el momento de la fábrica el justicialismo gobernaba el país. En las tasas tiene el escudo de Córdoba, que es el lugar donde se hizo, y la sigla, el simbólito, el Instituto Técnico, aquí en la fábrica. Yo lo que hice fue desarmarlo, limpiarlo todo, traté de... estaba muy, muy mal y perdía compresión, no arrancaba, y bueno, me puse con paciencia, con paciencia, hasta que lo armé. Yo considero que mi sangre está en esta fábrica, y para mí estar junto a este producto, que salió de este lugar, me causa realmente muchísimo orgullo, me emociona muchísimo. Para mí, haber restaurado este motor, significa, para mí, haber cumplido una de las cosas más lindas de mi vida, a cierta estatura del partido. Que haya llegado a mis manos una parte, una pequeña parte, de la gran historia de la industria cordobesa, es un orgullo muy grande. Transcurre un tiempo y el auto aquí está andando nuevamente, volviendo a las calles. ¡Suscríbete al canal!